La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, nos honra con su participación. En este día, la licenciada Faride Raful, senadora, vocera de los senadores del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Faride. Muy buenos días, feliz de estar con ustedes, aunque sea así todavía, por esta plataforma virtual. Como quiera, vale. Vale, buenos días, Faride. Buenos días, Jaqueline, que tan bella, mi amor. ¿Cómo estás? Faride. Hola, Faride, muy bien, ¿y tú? En el día de ayer, la Cámara de Diputados probó en primera lectura ya el proyecto de estímulos, de desarrollo fronterizo, que en algún momento provocó, la prensa llegó a decir que un choque entre la Cámara de Diputados y el Senado, yo no lo llevo a tanto, pero sí hubo en algún momento declaraciones muy fuertes del presidente de la Cámara de Diputados en contra de la senadora Faride Raful. Mi pregunta es, ¿por qué tanta divergencia con un proyecto que parecía sencillo, se anunció que el presidente había logrado el consenso, y si el proyecto que conoció la Cámara de Diputados es realmente un proyecto de consenso entre ambas cámaras? Bueno, no, lo que pasa con el proyecto de la Ley 2801 es que en el Senado de la República fue donde se sometió el proyecto original a iniciativa del senador Dionís Sánchez y otros senadores, por lo menos desde el 16 de agosto a la fecha. Inmediatamente fuimos apoderadas ya en la Comisión de Hacienda que presido en el Senado, conocimos y nos abocamos a hacer algunas reuniones con algunos sectores, terminamos aprobando el proyecto que implicaba mantener la 2801 e introducir dos simples modificaciones, que era la extensión del plazo de extensión tributaria por 30 años y una recomposición del Consejo Directivo, que había sido ya producto de una inconstitucionalidad después de que el tribunal emitiera un fallo hace más de seis años y que nos estaba reuniendo. Y lo hicimos así porque entendíamos que teníamos que abocarnos posteriormente a una reforma integral y que el tiempo no daba porque el objetivo era que al primero de febrero, cuando llegara el vencimiento del plazo, nosotros tuviéramos la oportunidad de no dejar a la frontera sin algún tipo de régimen tributario especial. Ese proyecto se fue a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados toma el proyecto y en comisión lo que hace es prácticamente otro proyecto nuevo. Hace sí una reforma integral necesaria en el marco del régimen tributario especial, se reúne también con algunos sectores, pero modifica de manera sustancial el proyecto que envió el Senado de la República. Según la Constitución, cuando esto ocurre, ya este proyecto de la Cámara vuelve al Senado, el Senado solamente tiene la oportunidad de aprobar o de rechazar. No podemos modificar ni conocer para fines de observación. Entonces, nosotros solicitamos una comisión bicameral donde participaran diputados y senadores que fue designada apenas la semana anterior, a días de que pasara prácticamente el vencimiento del plazo. Y en la comisión bicameral nosotros leímos prácticamente lo que pudimos del proyecto y quedamos a instancia de los diputados que íbamos a rechazar el informe de la Cámara de Diputados y asumir el del Senado, porque había modificaciones que el Senado tenía que observar, que había cuestionamientos y que preferíamos que la discusión fuera un poquito más abarcadora para tener más conocimiento y para poder edificarnos. Eso fue todo lo que ocurrió. El Senado procedió de inmediato a acatar el Pleno del Senado lo que era el informe de esa comisión bicameral firmada por diputados y senadores, que en la encabeza, por supuesto, soy yo como presidenta de la Comisión de Hacienda porque se formó desde el Senado de la República. Respetamos la decisión de los diputados y senadores y fuimos al hemiciclo. La aprobamos y luego se remitió a la Cámara de Diputados. Esto fue un viernes, el lunes vencía el plazo. Entonces ya de ahí vienen las diferencias. Yo creo que siempre hay muchos intereses con este tema. Nosotros, después de todo lo que ocurrió, y yo lo que consideré una falta de tino, el acusar al Senado de la República de que no tenía la capacidad de lectura, sino todo lo contrario, fuimos bastante responsables, o personalizar una situación que en todo momento fue democrática, fue abierta la discusión no solamente de senadores, sino también de diputados. Esto terminó el sábado pasado con la intermediación del presidente de la República que reunió a los principales liderazgos del Congreso Nacional para que explicaran cuáles eran los puntos divergentes que tenían o los cuestionamientos, así como a ministros que tienen que ver con este tema de exención tributaria. Tanto el ministro de Economía como el director de Impuestos Internos, el ministro de Hacienda estuvieron presentes en esa reunión. Y ahí, pues nosotros como Senado de la República planteamos, observamos, junto con los diputados que estaban presentes, algunos de los puntos, puntos que nos preocupaban, los ministros también hablaron, y se llegaron a acuerdos de modificación de este proyecto sustentado en el proyecto de la Cámara de Diputados, que ya me ha incluido varias cosas. Así lo hicimos, como quiera, desde ayer nos reunimos nuevamente en el Senado de la República para tratar de revisar los acuerdos a los que habíamos llegado, para sacar una ley conciliada. Y ayer la Cámara de Diputados se reunió, aprobó en primera lectura y se supone que en el día de hoy ya el Pleno va a convertir, va a aprobar de manera definitiva este proyecto para enviarlo al Senado de la República, que lo estaría conociendo ya la próxima semana. Ya después de ahí, pues, será el ley de tocar al presidente de la República su promulgación. Sí, Faride, hace unos días algunos periódicos publicaron la noticia de que en el Senado de la República se habían aumentado los gastos, la nómina, en unos cinco millones de pesos aproximadamente. Pero también daba el dato de la gran cantidad de empleados que tienen cada senador y que tienen los partidos. Y en el caso de la senadora Faride Rafun decía esa información de que tiene cinco coordinadores con sueldos de 138 mil 272 pesos y que los demás tienen entre 28 y 22 empleados en sus oficinas de la capital y las de cada provincia con sueldos entre 65 mil y 11 mil 500 pesos. Faride, tú que eres tan acuciosa y que siempre fuiste tan crítica de defender cada centavo, cada institución, de refundir las instituciones. ¿Qué calificativo le da y qué justifica que se tengan que tener tanto personal alrededor de un legislador? Mira, hay dos cosas. La información que salió en el Diario Libre de que se había aumentado la nómina del Senado en más de cinco millones de pesos es totalmente falsa. Hay que tener mucho cuidado con las informaciones. Incluso eso ameritó una llamada del Senado de la República al diario de la publicación que se hizo que el día antes o un día antes aproximadamente la misma periodista había publicado una información que era totalmente errada acerca del barrilito y de que nosotros seguíamos haciendo uso de esos fondos para la Oficina Técnica cuando fue una información nacional y fue publicada una carta de renuncia que hicimos, fue producto de una rueda de prensa y sin embargo salió esa información también. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Es falso. Ella toma los datos del Senado de la República y no clarifica que el Senado y la nueva administración comienza el 16 de agosto del año pasado y a la fecha lo que hay es menos recursos de gastos y de nóminas de lo que había cuando se le entrega el Senado de la República a quien es su administrador, por el momento el presidente Eduardo Estrella, que puede aclarar mejor que yo que tiene todos los documentos y que tengo entendido que lo envió incluso al diario que hizo la publicación. Y si algo tiene don Eduardo Estrella es que es un hombre totalmente recto, correcto, cuadrado a la antigua. Tiene todos los datos y quienes lo conocemos sabemos cómo actúa. En segundo lugar, cuando se habla de la información de los empleados, cada oficina senatorial tiene un monto establecido para los empleos de los senadores. Es el mismo monto para todos. La distribución la hace cada senador como entienda, según el equipo que necesite. Por eso la del Distrito Nacional no es que tiene menos ni más, sino que el Distrito Nacional tiene ese monto asignado que en vez de contratar a tantas personas, pues con cinco, con salarios buenos y que son personas de alta calificación, pues nos sirve para poder hacer el trabajo. Ya los demás senadores, el criterio personal de ellos, tiene que velar para hacer las designaciones que ellos entiendan necesarias, porque cada demarcación es distinta. Yo no puedo juzgar el trabajo que hacen cada uno de ellos, pero es el mismo monto para cada una de las oficinas senatoriales. Faride, vamos al tema del Código Penal. Si se justifica, perdón, Ramón, si se justifica habría que verlo, o sea, porque de repente un senador tiene un equipo que lo acompañó en una campaña electoral que necesita designar para que siga haciendo el trabajo político y seguro lo pone en la nómina de su oficina. En el caso nuestro no lo hicimos así, pero por eso digo, cada uno tiene su demarcación, habría que ver cómo lo ponen ellos y si mantienen al equipo entero trabajando ahí, porque muchos de esos equipos se mantienen permanentemente trabajando en cada una de las demarcaciones. Y como el senador no puede designar, lo que hace es que de esa nómina, que es la misma para todos, hace una distribución como entiendas. O sea, hay un tope y de ahí tú distribuyes como tú entiendas. Faride, ayer veíamos grupos por vida y grupos por tres causales que coincidieron en el Congreso. Tuvimos como invitado ayer a Servio Tulio Castaños, que ha estado muy al tanto del seguimiento del proyecto del Código Penal. Incluso él sometió, Finjus, sometió una serie de observaciones o recomendaciones. En el programa él dijo que ya de manera definitiva las tres causales no iban en el Código Penal, sino que iban a ser tratadas en una ley aparte. ¿Eso es cierto? ¿Es definitivo? Bueno, es una de las propuestas. Creo que la Cámara de Diputados estaba trabajando eso. Nosotros en el Senado todavía no hemos sido apoderados del tema. Yo como defensora siempre de las tres causales, la preocupación más grande que siempre hemos tenido y que vivimos en los cuatro años pasados en la Cámara de Diputados es que siempre se ha utilizado el tema de la ley especial como una excusa para no abordar con responsabilidad el tema de las excepciones para la interrupción en los procesos de gestación. Y digo que esa es la excusa porque siempre los argumentos de quienes están en contra de las mismas es saquémosla del Código, planteémosla en una ley especial, pero mantengamos el tipo penal en el Código. Y la discusión siempre se enfrascó cuando yo era el miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en lo mismo. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de una ley especial si no somos capaces de eliminar el tipo penal? Porque ya si tú me dejas el tipo penal, ya tú me estás condenando todo tipo de interrupción. Y me dices que después discutimos en una ley que probablemente nunca va a ser ni se va a dar porque la correlación de fuerzas que se impone dentro del Congreso es muy conservadora para querer abordar esos temas con responsabilidad y se escudan en temas de pro-vida, tratando de hacer una manipulación muchas veces de lo que es la vida misma. Todos somos pro-vida, pro-vida también de la madre. El tema aquí no es... El tema es que si seguimos tratando de que mujeres mueran, si salvamos a las mujeres, de excepciones, no de obligaciones. Y da pena que en pleno siglo XXI nosotros sigamos tratando de sacarle el cuerpo a un tema tan importante que es un tema sanitario, de un tema reproductivo y sexual que garantiza la vida de tantas mujeres. Yo entiendo que si esto se saca a una ley especial, no va a haber forma de que el Código Penal la contemple. Lo que tendríamos que hacer es llegar a un acuerdo para que se elimine el tipo penal y así entraríamos entonces a trabajar una ley especial. Faride, en el pasado tú siempre fuiste muy crítica del endeudamiento, muy crítica de las aprobaciones de préstamos, muy crítica también de los estados de emergencia. Pero ahora en la Comisión de Hacienda, y yo estaba buscando ayer y mal contado, van más de la aprobación de ocho préstamos en el Congreso de montos altos que han sido en cierta forma justificados, no ha habido mucha oposición a los mismos, porque entendemos que estamos en una situación de emergencia y que es indefectible el endeudamiento. Pero tú que siempre te opusiste al endeudamiento, ¿cómo manejas eso? ¿Y qué minuciosidad tú tienes a la hora que te presentan un préstamo, unos bonos, y que hay que estudiar en la comisión que tú presides? ¿Qué cuidados tienes? Lamentablemente lo sufro mucho, la verdad que sí, porque son temas, como tú dices, que en este momento de una pandemia y de una situación de recesión económica a nivel mundial, sobre todo en República Dominicana, que tiene una economía de servicios, que se mantiene del turismo, de las remesas que gracias a Dios han subido, de un turismo que está prácticamente en cero, de inversión extranjera, de zonas francas, hay muchas limitaciones. Y el nivel de recaudación que estamos obteniendo está siendo muy limitado para el Estado poder hacerle frente a todas las obligaciones que ya tenía y las que ha tenido que asumir para poder salvaguardar, de alguna manera, la vida o la dignidad de muchas personas que ahora mismo están sin empleo. El programa FASE, el programa de ayudas sociales, que se quería, de hasta cierto punto, eliminar a partir de enero, porque el Estado estaba muy contenido porque por la falta de recaudación y ha tenido que proseguir, porque imagínate, cómo le decimos a la población que no podemos ayudarlo en un momento donde no hay trabajo, donde el 52% de la economía es informal, donde no hay turismo, donde estamos en una situación demasiado complicada y donde, como hemos visto, la cadena de distribución de los alimentos ha aumentado, estamos en una situación que es increíblemente delicada. ¿Qué ha hecho el Estado Dominicano? Muchos de los préstamos que han llegado al Congreso Nacional, quiero decir que la mayoría de los préstamos, creo que solo dos, son del presente gobierno, dos o tres son del presente gobierno, ya eran compromisos que había contraído el Estado Dominicano desde el año 2019. Uno de esos préstamos tenía que ver, por ejemplo, aprobado recientemente con la red de distribución eléctrica para el mantenimiento de la misma desde Sur, en un programa de reducción de pérdidas que yo vengo fiscalizando desde el año que entré a la Cámara de Diputados en el 16, porque hubo muchos escapes, ahora hicimos lo mismo, de hecho ese préstamo no llegó en septiembre y ahora fue que lo aprobamos, porque nos dedicamos a estudiarlo, a investigarlo y a hacer cuestionamientos para después tener las herramientas para fiscalizarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho, con todo lo que implica esto, estudiado, hemos tratado de entender la situación, la oposición política, tengo que decir que nos ha dado dado un espaldarazo porque sabe y han participado en las discusiones la necesidad que tiene el Estado Dominicano de endeudarse para hacerle frente a todas las obligaciones, pero no deja de ser una preocupación y va a seguir siéndolo y creo que el punto nuestro de la Comisión de Hacienda es ¿cuáles son los dispositivos del contrato? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las tasas de interés a los que estamos comprometiendo? Y tratar de ver hasta qué punto nosotros seguimos fiscalizando cada uno de esos recursos que entran al Estado Dominicano. Cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Hacienda sabía que yo tenía un gran desafío, pero mi mayor desafío era hacer funcionar la Comisión de Hacienda. Yo me encontré en la Comisión de Hacienda del Senado más de 60 proyectos que estaban ahí porque era una comisión que no se reunía a menos que el Poder Ejecutivo tuviera un motivo especial para aprobar lo que les diera la gana y nosotros comenzamos a trabajar y hemos dinamizado eso. Una Comisión de Hacienda que se le imponía absolutamente todo y donde no se cuestionaba absolutamente nada. En la Cámara de Diputados nosotros logramos que la Comisión de Hacienda a la que yo pertenece en la Cámara pudiera por lo menos rendir informe después de discutirlo porque cuando entramos a la Cámara ni siquiera se discutían ni se conocían y eso nos permitió hacer una labor fiscalizadora y eso es lo que queremos ahora y lo vamos a seguir haciendo. Pero sí definitivamente es una situación muy compleja se avecina una reforma fiscal necesaria porque el Estado necesita generar ingresos para poder mantener todos los programas y al propio Estado. Yo creo que con el nivel de recaudación como se está manejando ahora solamente se le podría hacer frente a las obligaciones con el tema de la salud a las obligaciones con el tema de la deuda pública y a las obligaciones con el tema de educación. O sea que tendríamos prácticamente que cerrar casi todo y yo creo que hay que buscar alternativas para poder hacer frente y asumir todos y todas los sacrificios aunque a veces nos cueste mucho trabajo. Farid, el PRM cumplió seis años yo pienso que en la historia del país pocos partidos han sido tan exitosos que a los seis años de fundado logran la presencia de la república y la mayoría congresual. Pero quiero referirme a un Twitter del ingeniero Ramón Alburquerque ex presidente del partido y ex presidente del Senado que más o menos dijo que con el tema del aumento de los precios con el tema del aumento de los combustibles si no se le da empleo a los compañeros si el partido no se aleja de la oligarquía su estadía va a ser breve en el Estado. No lo cito textualmente más o menos esa es la idea. ¿Te merece alguna opinión ese Twitter o esa reflexión? Yo creo que aquí el Estado somos todos y que todos tendremos la oportunidad según nuestras capacidades de participar. Nosotros como gobierno tenemos también y el gobierno del presidente Luis Abinader lo ha dicho nosotros que hemos querido reducir y estamos tratando de reorganizar la administración pública eso amerita que se eliminen muchas nominillas que existían y lo estamos haciendo en cada institución incluyendo el Senado de la República Dominicana estamos haciendo una profilaxis hemos heredado un Estado que tenía realmente un monstruo que se había creado un monstruo que no era eficiente para tratar de satisfacer las necesidades de las personas y convertir al Estado en el principal empleador nosotros estamos rompiendo con eso apenas tenemos seis meses manejando la administración pública y lamentablemente a veces la gente con la presión las necesidades la misma situación que hablaba de la recesión económica la falta de empleo que viene con un lastre de muchos años por falta de política pública inclusiva la gente se desespera y solamente ve en el gobierno la posibilidad de poder tener un trabajo digno sin embargo tenemos que tener paciencia tenemos que saber que para tener un mayor nivel de eficiencia para generar política pública inclusiva para generar empleos a largo plazo tenemos que hacer que el Estado sea más eficiente como lo habíamos nosotros proyectado y como lo habíamos comprometido ya vamos a decir instituciones que por decreto han sido creadas y que por decreto el Presidente de la República ha dispuesto su eliminación o su fusión hay un proyecto de ley nuestro en el Congreso Nacional que reorganiza la administración pública y eso de alguna manera o otra elimina también los espacios de acceso a lo que muchas personas entienden que pueden llegar para asumir una posición en el gobierno pero yo creo que la medida de lo posible se están los distintos funcionarios están cumpliendo con los compromisos políticos que se habían asumido en la campaña que lo que no podemos es desesperarnos eso de que de alejarse de la oligarquía No, yo creo que eso es un cambio ya yo creo que aquí estamos trabajando con todos los sectores con todos los sectores nosotros mismos tenemos en el Senado un Senado abierto donde todo el que tiene algún interés en particular en un proyecto o en algún tema se le abren las puertas del Senado de la República de la Presidencia hasta todas las oficinas que están abiertas antes tenemos un Senado más cerrado nosotros la gente va por ejemplo yo voy ahorita al Senado yo despacho con todo el que va por ejemplo en el día de hoy que quiere tener un acercamiento con proyectos de ley con lo que sea lo importante es dar la cara y saber que tanto la oligarquía como la clase obrera trabajadora si lo queremos decir así son parte de una sociedad que tiene que trabajar conjuntamente para salir de una gran crisis y que solamente unidos no solamente el PRM con las demás fuerzas políticas con los sectores sociales con la sociedad civil con las iglesias tenemos que trabajar para poder hacerle frente a una situación totalmente anómala que no sabemos todavía las repercusiones a donde nos van a llevar Faridey justamente tú decías que las prioridades del gobierno están enfocadas en la salud la educación y la asistencia a los dominicanos que en este momento están pasando una situación muy difícil y que sabemos cómo está estancada la economía del país y del mundo sin embargo vemos que cada día el gobierno el presidente continúa prometiendo obras hay mucho compromiso de obras y también en el partido hay mucha desesperación porque quieren acceder a un empleo entonces cómo contener todo eso la promesa la crisis y que todavía no sabemos cuándo vamos a salir del coronavirus en medio de pocos recursos y de una gran agenda de promesas es muy difícil mira es una situación muy difícil yo ayer le decía al presidente yo no quiero estar en sus zapatos porque no la verdad que le ha tocado un tiempo para gobernar muy 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 difícil además muy errático no sabemos la enfermedad todo el tiempo nos trae un desafío nuevo para los científicos imagínate para nosotros que no lo somos él sí tiene un gran compromiso y ha asumido propuestas específicas que sí son viables que se han contemplado en el presupuesto general de la nación que por ejemplo vienen a veces de financiamientos que como dije han sido compromisos del gobierno anterior que se han ido asumiendo y que él ha dispuesto que se asuman para darle continuidad porque son obras muy necesarias otras que son imprescindibles por ejemplo saneamientos de cañadas en el distrito nacional en el gran santo domingo es una deuda que tenemos con los municipios del gran santo domingo y él ha prometido que quiere ese saneamiento para ver de qué manera se dignifica la vida de esas personas que viven en estado de vulnerabilidad el tema del agua el tema de la vivienda es fundamental y por eso se está tratando ayer se introdujo un proyecto para crear la creación del ministerio de la vivienda por ejemplo para tratar de economizar recursos y unificar todo el sector bajo un solo órgano rector es una situación muy difícil ojalá y todo lo que el presidente ha propuesto y yo creo y sé estoy convencida de que es su voluntad y él va a hacer que sea posible se pueda cumplir yo creo que Luis es una persona que no promete para no cumplir lo que lo conocemos lo sabemos y cuando le asume un compromiso lo hace de verdad y nosotros vamos a tratar de ayudarlo a que él lo pueda hacer para darle respuesta a la gente definitivamente con más complicado no la podemos tener pero siempre yo he aprendido en la vida que cuando las cosas más se complican es porque sufren grandes oportunidades que a veces no las vemos en el momento pero que después Dios nos da la claridad para poder ver por qué pasó esto hacia dónde nos llevó y qué pudimos nosotros sacar de la adversidad para ser mejores y esa es la apuesta en un escenario totalmente indefinido en un escenario totalmente limitado nos limita a estar juntos el salir a la calle el poder compartir el poder visitar a más personas nos limita la enfermedad la pandemia las muertes que traemos y el dolor que traemos consigo muchos de nosotros que hemos perdido seres queridos nos limita la falta de conciencia ciudadana también no solamente un esfuerzo del gobierno no solamente un esfuerzo de los médicos del estado es la conciencia ciudadana que tiene que despertar para tratar de protegerse a sí misma a pesar del cansancio que nos ha generado todo este encierro que es entendible pero sin salud no hay absolutamente nada entonces todo ese tipo de cosas son muchos elementos que han venido a poner se han venido a poner con el tema de la pandemia a los cuales tenemos que hacerle frente porque es lo que no podemos echar un paso hacia atrás eso sí velando porque las cosas sean como manda la ley que la ley se cumpla y que sean totalmente fiscalizadas y transparentes porque si también nos dejamos llevar a una falta de transparencia de que no hagamos el trabajo de fiscalización de que no demos la cara vamos entonces a profundizar una crisis social en un país que necesita austeridad que necesita gastos eficientes para poder generar tranquilidad y más oportunidades en otros ámbitos Faride Raffol muchísimas gracias a mí me encanta entrevistar a Faride a mí me encanta entrevistar a Faride pero me preocupa porque yo la vi de niña entonces cuando yo veo a Faride ya adulta vocera del Senado y con una carrera política meteórica yo digo bueno los años pasan muchísimas gracias a Faride es uno que ha cambiado es uno un abrazo a tus padres que son mis hermanos claro que sí un abrazo a ambos los quiero mucho gracias gracias Faride gracias mi amor un beso nos vamos a comerciales regresamos no se pierdan la recta final del telematutino no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan